3-Minutes Jump Rope En los anteriores videos practicamos algunos saltos básicos. Hoy vamos a aprender algunos saltos con los pies alternos. Pies alternos Salta alternando tus pies de esta manera. Es similar como si estuvieras corriendo en el puesto. Practica alternando tus pies conforme saltas. Pies alternos Doble golpe lateral Salta dos veces alternando tus pies. Este también puede ser llamado salto del boxeador. Salta dos veces alternando tus pies después de mover la cuerda. Salto cruzado Salta dos veces alternando tus pies hacia los lados delante y atrás. Fortalece tus piernas practicando pies alternos, comenzando desde ocho saltos. A cuatro y así sucesivamente. Enfócate en pies alternos saltando de esta manera. Practica lo que aprendimos hoy y no te olvides de compartir estos videos con tus amigos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!